Aún me siento un aprendiz en el amor Todavía no compartí lo suficiente Comprendí que lo peor Fue dejar de ser yo mismo ante la gente ¿Cómo cuesta unir los trozos de un tal vez? ¿Cómo cuesta acelerar la despedida? Hacer que algo que no fue No te deje sin aliento ni salida Voy a dejar de correr Detrás de las mujeres que me digan tal vez Iré a cicatrizarme en un oscuro café Tendré apagado el miedo si decides volver Voy a dejar de creer En todas las promesas que me hiciste una vez Habrá pasado el tiempo, las heridas también Centrado en mi silencio, recogido en mi piel La locura me entrevista en el salón Con un punto suspensivo que se alarga Se volvió a apugar el sol Se ha llevado tu sonrisa a la distancia Aún te siento en los colores de mi piel Vas tejiendo maravillas en mi espalda Aunque tenga que perder Los papeles que me mantienen en calma Voy a dejar de correr Detrás de las mujeres que me digan tal vez Iré a cicatrizarme en un oscuro café Tendré apagado el miedo si decides volver Voy a dejar de creer En todas las promesas que me hiciste una vez Habrá pasado el tiempo, las heridas también Sentado en mi silencio, recogido en mi piel Aún me siento un aprendiz en el amor 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 Voy a dejar de correr Detrás de las mujeres que me digan tal vez Iré a cicatrizarme en un oscuro café Tendré apagado el miedo si decides volver Voy a dejar de correr Voy a dejar de creer En todas las promesas que me hiciste una vez Habrá pasado el tiempo, las heridas también Sentado en mi silencio, recogido en mi piel En todas las promesas que me hiciste una vez